Hola, buenas tardes, soy Carlos de UU Verde. Muchas gracias a todas las personas por haberos conectado a ver esta conferencia y muchas gracias a la Universidad de Burgos por darnos la oportunidad de poder darla. Hoy os presento a José Ángel, que nos va a dar una charla sobre lugares de interés ecológico en la provincia de Burgos. Tenemos una provincia muy diversa en cuanto a formas geológicas que se presentan dentro de la provincia y nos va a explicar un poquitín cuáles son las más representativas. Os dejo con él y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias también a Carlos Ratt por la invitación a UU Verde, que una vez más ha contado conmigo. La verdad es que el tema sobre el que voy a hablar hoy es uno de los temas más bonitos sobre los que se puede hablar en la provincia, ya que tenemos una riqueza geológica, paisajística, una geodiversidad y biodiversidad asociadas muy potente. Y la verdad es que es un paseo por la provincia lo que vamos a hacer viendo los lugares más significativos desde este punto de vista y que siempre es un placer realizarla. Os voy a presentar un trabajo más que como profesor de la Universidad de Burgos, a la que pertenezco, como presidente de la Asociación Geocientífica de Burgos, de la que soy presidente. Y os voy a presentar un trabajo que es un trabajo de varios años que trata precisamente de esto de los principales lugares de interés o puntos de interés geológico de nuestra provincia. Hay que destacar este aspecto, la geodiversidad de nuestra provincia, de la provincia de Burgos, que es muy importante. Ahora vamos a ver por qué. La geodiversidad se define como el número y variedad de elementos geológicos presentes en un lugar. Y aquí, aprovechando este fondo de pantalla de la Peña Maya, os he puesto algunos de estos aspectos de los que somos muy ricos en nuestra provincia. Tenemos una gran diversidad de estructuras geológicas, geometría y sustrato geológico, fósiles, minerales, rocas, suelos diversos, recursos naturales, minerales. Hidrogeológicos, hidrogeológicos. Y lo he querido plasmar en esta imagen de nuestro mapa, el mapa geológico de Burgos. Mirad aquí que miremos donde miremos, tenemos aspectos relevantes con sentido geológico propio y muy diversos. Desde los relieves conformes del anticlinal de la Tesla y el Valle Valdivielso, los diapiros, las formas diapíricas que tenemos, los relieves de los páramos, que también tienen su encanto en las zonas mesozoicas, en toda la cuenca del Duero, o bueno, ya la demanda, si entramos en la demanda, tenemos también ahí un campo muy importante. Esta importancia, esta geodiversidad, ya quedó de manifiesto aquí en esta publicación del IJ de del año 88, el actual IGME, donde ya se resumía en esta columna estratigráfica la gran variedad de materiales de diferentes edades que tenemos en la provincia. En este sondeo podemos ver desde las zonas más superficiales, más recientes, los cuaternarios, estas rañas del plioceno, nos meteríamos en los miocenos y luego no nos falta nada del Cretácico, todo el Cretácico, que es lo que se llamaba, perdón, el Mesozoico, lo que llamábamos la era secundaria y gran parte de la era primaria que se llamaba, ahora se llama Paleozoico, con ambientes marinos, continentales, transicionales, y esa geodiversidad se debe a que estamos en este punto, en concreto enclavados en este punto de la península ibérica, con dominios de tipo cantábrico, de la cordillera cantábrica, también nos toca un poco del sistema ibérico y un poquito ahí abajo, en el sur de la provincia, en la zona de Fuente Negro, del sistema central, con esas rocas ígneas que tenemos, que son las permatitas. También tenemos dominio de la cuenca del Duero y la cuenca del Duero, exacto, la del Duero y la del Ebro, perdón, con una divisoria muy interesante ahí entre la cuenca del Ebro y la del Duero, en la que se están produciendo actualmente procesos activos de erosión de la cuenca del Ebro sobre la del Duero. Tenemos ahí también fenómenos actuales de erosión remontante de esta cuenca del Ebro sobre el Duero. Si comparamos este mapa geomorfológico, de unidades geomorfológicas con el geológico, vemos que se parece mucho porque, obviamente, la geomorfología, que es esa lucha que tiene el terreno por resistir a ser erosionado por el sustrato geológico, esa lucha contra los agentes atmosféricos externos para ser erosionado, pues se comporta de manera muy diferente en función de ese tipo de sustrato que tenemos. Y aquí tenemos este dominio de la zona vasco-cantábrica, por las loras y la zona de montaña, más de las merindades. Aquí, geológicamente, vemos que se corresponde con toda esta mancha verde, que son todos los cretácicos, el dominio, todo el mesozoico, principalmente de cretácico, que es ese color verde. Tenemos la ibérica, con todos estos materiales un poco más de color marrón, azul, violetas, todos estos materiales paleozoicos, los más antiguos de la provincia. También con una muy buena representación de todo el mesozoico, por aquí, con estos colores verdes, azulados, el jurásico y estos triásicos. Eso se corresponde con el ibérico y luego todo el terciario del ebro y del duero. Por eso tenemos esta gran riqueza y esta gran geodiversidad en la provincia, porque tenemos, como podéis ver en esta columna estratigráfica, materiales de todas las edades. Para los que no estén familiarizados con este tipo de mapas, pues podéis ver que asignamos un color a cada periodo geológico. Tendríamos, de los seis periodos del paleozoico, tenemos tres cámbrico, ordovícico y tenemos el carbonífero. Nos faltaría el silúrico, nos faltaría el demónico y el pérmico, pero tenemos muy bien representados estos tres periodos. Y todo el mesozoico perfectamente representado. La vida media de la época de los reptiles, aquí triásico, jurásico y muy bien representado el cretácico, tanto el continental inferior como el marino, el superior, que tenemos aquí espléndidamente representado en el norte de Burgos. Bueno, he querido hacer un guiño aquí, un recuerdo a este trabajo de 1862 de Juan Manuel Aranzazú, donde hizo el primer bosquejo geológico de la provincia de Burgos. Y si le comparamos con la actualidad, con esta cartografía moderna, vemos que tiene cierto parecido. Dentro de lo precaria que era esta ciencia en aquella época, hizo aquí un mapa muy bonito a mano, con esta copia a mano también realizada por Federico Botella. Y es una gozada ver este tipo de cartografías antiguas, donde vemos, fijaos qué detalles tan bonitos, aquí tenemos Burgos, Lerma, y por aquí podemos leer Revillarruz, Ontoria de la Cantera, Ontoria sin H, Cubillo del Campo, Lara de los Infantes, Torrecida del Monte, Mecerreyes, pueblos que eran en aquel momento importantes, los más representativos, los más singulares y donde había núcleos de población importante. Y aquí las diferentes formaciones también con sus colores y sus edades, el silúrico, el jurásico, triásico, el cretácico, y un detalle de explicación que se ponía con ese, bien aquí escrito en ese, me ha hecho gracia y os lo he querido recalcar. Mira, no solo Burgos, no solo Burgos es importante en cuanto a geodiversidad y patrimonio geológico, también España en sí, en su conjunto, tiene una gran riqueza geológica con todas estas zonas del macizo aleico, los montes de Toledo, las Béticas, pero bueno, lo que nos afecta a nosotros, a nuestra provincia, es que tenemos esta influencia de estos tres dominios, estas tres cordilleras, la Cantábrica, la Ibérica, el sistema central por aquí justo en Fuente de Nebro, en la puntita con el contacto con Segovia, y dos cuencas, dos de las cuencas más importantes, sedimentarias. En el mapa de Castilla y León geológico de Siencalza, aquí también podéis ver esto mismo que estamos comentando, que es lo que la propia Castilla y León es muy rica y diversa geológicamente, y una vez más pongo simplemente los materiales que afloran por aquí, sintetizados en estos colores verdes, amarillos, marrones, y me gusta esta imagen porque se ve muy bien que estructuralmente la deformación que afecta a nuestra provincia se deriva de estos dos grandes acontecimientos, de estos dos orógenos, el orógeno arcínico de la era primaria, de unos 300 millones de años, y el alpino. Se pinta de color negro las estructuras asociadas a esta deformación arcínica y en azul la alpina. Aquí la Sierra de la Demanda tiene principalmente bien manifestada esta orógenia arcínica y además también ha sufrido la posterior, la alpina, la colisión de África y la India contra Eurasia, y la colisión de la placa ibérica contra Eurasia, con la placa euroasiática. Bueno, cuando hablamos de patrimonio geológico, que es principalmente los puntos que vamos a describir aquí, lo que estamos hablando es del valor, de la importancia, la singularidad de determinados espacios. La geodiversidad está vinculada con el patrimonio, pero el patrimonio geológico ya llamamos patrimonio aquel conjunto de puntos o de lugares que tienen una expresión significativa y que están conformadas por algo que tiene un valor especial, que hay que proteger y que hay que divulgar, que tiene un interés científico divulgativo especial. Tanto en esta imagen que estamos viendo, que es el ventanón, la puente del diablo, se le llama también la pata del Cid, aquí en este valle, en este curso subterráneo del río que va desde Vasconcíos del Tozo hasta Barrio Panizares, esto ya es bello de por sí. Y si juntamos que queda este puente natural tan estilizado, tan delgadito, combinado con todos estos colapsos de estos techos anteriores que forman estas dolinas, estas úvalas que están alineadas a lo largo de este curso de agua subterráneo que hay aquí debajo, que luego veremos, pues esto ya sabemos así, simplemente por el lado paisajístico, que hay que protegerlo. Y luego también tenemos esta otra parte que es muy interesante, la actividad humana, cómo ha interferido con la geología en el aspecto minero de los recursos naturales. El patrimonio minero de Burgos también es muy rico, hay que protegerlo, se están haciendo muchas cosas bastante bien. Aquí tenemos una intervención más o menos acertada sobre la mina Carmina en Río Cabado de la Sierra, donde se ha reconstruido esta intubación de entrada a la mina, no sé exactamente como la original, pero por lo menos no está el derrumbe que teníamos antes y la vegetación que nos impedía verlo. Tenemos que proteger esto, las instalaciones, los inmuebles, la propia excavación de las labores mineras ha de ser protegida. Y me hace que en Burgos tenemos minería de todo tipo, también tenemos una gran diversidad minera. Tenemos recursos energéticos como carbón, petróleo, lignito, turbas. El petróleo de Ayolungo es conocido por todos, muy importante este campo petrolífero que ya por fin ha sido protegido como bien de interés cultural. La sal de las salinas de Poza, de las que hablaremos luego, hematites en Olmos de Atapuerco, en Mina Esperanza, las canteras de Ontoria, que también ahora son visitables, tanto las minas de Olmos como la cantera Ontoria se pueden visitar turísticamente. Por supuesto, también en el lado de la demanda podemos ver en Puras de Villafranca el manganeso, las minas de manganeso, las ferrerías que hay en la zona de la demanda, en Huerta de Arriba, Huerta de Abajo, aquí el carbón, también en San Adrián, y las minas actuales de Glauberita, importantísimas de Cerezo, Río Tirón. Bueno, voy a empezar a comentar el trabajo este que hemos hecho a los largadaños desde la asociación. Se ha quedado plasmado en este libro, el libro Lugares de Interés Geológico de la provincia de Burgos, editado por la Diputación. Está disponible en las principales librerías y la verdad es que es una lectura, es un trabajo que es una lectura muy amena y bastante completa para los interesados. También está disponible este trabajo en forma de trípticos que se pueden descargar aquí en esta página web de la Asociación Geocientífica de Burgos. Pinchando ahí podemos entrar aquí en Patrimonio Geológico y aquí en Lugares de Interés Geológico y Trípticos Editados podríamos ver cada uno de los 24 trípticos que hemos editado en formato tríptico descargable en PDF. También están disponibles las ediciones en papel en la Diputación de Burgos. Este sería, por ejemplo, el caso del diapiro de Poza de la Sal, lo que podríamos descargar. El catálogo que tenemos de puntos de interés geológico inicial es de estos 49 puntos en la provincia de Burgos. Estos mapas también son descargables en formato PDF. Aquí podéis ver la gran riqueza que tenemos en cuanto a singularidad geológica. La mayoría están concentrados, como veis, de estos puntos en la zona de la demanda y en las Loras y las Merindades, porque los terciarios tienen menos variedad y menos cantidad, son más monótonos. Estos son nuestros puntos de interés publicados desde la asociación, descargables en PDF. Y, como veis, empezamos con el desfilado de la Yecla, Poza de la Sal, las lagunas de Neila. No es un orden, el orden es, pues, según había financiación y desde la Diputación, pues, íbamos editando y decidiendo que editábamos, pero no es un orden de importancia ni por valor, ¿no? Simplemente, pues, anualmente íbamos haciendo cuatro cada año, pues, nos iban surgiendo así estos intereses durante esos periodos. Pero yo, la descripción que vamos a hacer hoy aquí es por su importancia. Aquí sí que les he cambiado el orden para agruparlos por importancia. La importancia de estos cinco primeros puntos, más el geoparque que voy a comentar de las Loras, pues, es indiscutible. No tienen un carácter internacional, una categoría internacional, por su relevancia, por su singularidad, porque no es común encontrar estos puntos o puntos con esta riqueza a nivel nacional, ¿no? Ni siquiera internacional. En Europa tenemos aquí y en el mundo, podríamos decir que estos cinco puntos primeros son únicos, ¿no? El primero sobre el que vamos a hablar es el diapiro de Poza de la Sal. También es un lugar, es un entorno inmejorable, ¿no? En todos los aspectos, Poza de la Sal. Por su valor también arquitectónico, la villa de Poza de la Sal se fue declarada ya conjunto histórico-artístico en el año 1982 y es, y quedó protegido también, queda protegido lo que llamamos el diapiro, ¿no? Toda la zona de las salinas y todo el diapiro que conforma el origen de esa sal. Poza de la Sal está aquí, en este punto tan singular, tan concreto, esta manchita roja de aquí y es un diapiro. Ahora veremos qué es un diapiro en concreto, pero bueno, esta foto la voy a aprovechar para que vean la diferencia entre otro gran diapiro que tenemos en Burgos, que es este de aquí, el del Valle de Mena, un magnífico diapiro también, pero ¿qué tiene de especial el de Poza de la Sal siendo tan chiquitito, tan pequeñín? Pues precisamente eso, sus dimensiones, ¿no? Que hay pocos lugares en el mundo donde en un entorno tan, tan concentrado se manifieste un diapiro que tiene todas las características y todas las estructuras asociadas al diapirismo, se pueden observar en este lugar, ¿no? Es decir, es un lugar, es un diapiro pequeñito, tiene apenas un kilómetro ochocientos de diámetro y te das un paseíto y dando un paseo andando puedes ver todas estas estructuras vinculadas al diapirismo de triásico, ¿no? De materiales triásicos. En esta foto, aquí, ¿qué es lo que nos llama la atención? Pues bueno, aparte, paisajísticamente, el sitio es precioso, esta foto está hecha desde el almacén de Trascastro y aquí vemos en estas rocas este crestón, el castillo, el castillo medieval, con toda su muralla que protegía la villa de Poza de la Sal, se conserva gran parte de la muralla, gran parte de ese trazado medieval urbano y ya eso solo de por sí ya es precioso, pero el significado geológico que tiene este entorno también es precioso, ¿no? Estos estratos donde está el castillo, si nos acercamos allí, están verticales, absolutamente verticales y es ese mismo material que encontramos en el páramo de masa de manera horizontal. En esta otra perspectiva, un poco desde una zona más alta, vemos lo mismo este crestón donde está el castillo, la salida de esta red fluvial que sale hacia la bureva y al fondo toda la bureva y la zona de Oña. ¿Qué es lo que llama atención paisajísticamente aquí, geomorfológicamente? Pues que es como un cráter circular, como lo podemos ver aquí en esta vista aérea. Geomorfológicamente es como un cráter, tiene una forma circular perfecta, tiene en el centro del cráter este promontorio de unas rocas que son rocas ígneas que al principio el ingeniero de minas Josué Ibarreda en el año 1851, cuando vino aquí a visitar las salinas, viendo esta forma de cráter y esas rocas subvolcánicas ahí en el centro, en esto donde llamamos el castelar, dijo que no cabía duda de que este lugar era producto de una erupción volcánica. Parece un volcán, para los que no están acostumbrados a ver este tipo de morfologías, parece un volcán como podemos ver aquí en esta imagen 3D porque es una depresión, una forma perfectamente circular, deprimida topográficamente con rocas ígneas volcánicas de origen subvolcánico aquí en el centro. Pero lo cierto es que no es un volcán, es un diapiro, un diapiro son estas formaciones geológicas de formación dúctil donde una capa compuesta por materiales de baja densidad, aquí en esta imagen lo podéis ver, es la capa número 1 de color rosa, donde abundan sedimentos arcillosos y en los que quedó sedimentada por evaporación la sal en su momento en los mares triásicos hace 240 millones de años, este material de aquí quedó sedimentado y sobre él fueron superponiéndose capas más densas de calizas, arenas, en este caso hemos pintado de azul el jurásico, calizas del mar jurásico que lo cubrió, luego los cretácicos continentales, detríticos y luego ya los cretácicos marinos de calizas que habrían el páramo de masa. ¿Veis? Aquí ¿qué ocurre? Que claro, por densidad, por diferencia de densidad, cuando tenemos un material poco denso sobre el que se superponen materiales más densos, pues claro, es como una burbuja de agua dentro, de aire dentro del agua que tiende a ascender por gravedad, ¿no? Por diferencia de densidad. Eso le ocurre a este material y para que se produzca este ascenso diapérico pues tiene que haber este debilitamiento de las capas superficiales normalmente por una distensión que produce estas fallas normales que vemos en la figura B y luego por una compresión es el mecanismo típico de diapirismo aquí en el norte de España en la zona vasco-cantábrica donde vemos estas fallas inversas ya, ¿no? Pero a lo largo de estos puntos débiles de debilidad es donde asciende como una chimenea como vemos en esta imagen 3D ascendería la masa de material arcilloso con esas sales y esos isales asciende como cuando asciende pues son una gota de aceite dentro del agua, ¿no? Puede ser puntual suelen ser puntuales donde migra el material a ese punto o pueden ser fallas donde entonces tendríamos un diapiro pero con una forma más lineal, ¿no? Este es el corte geológico aquí en Poza y podéis ver esta aquí sintetizado lo que vemos cuando llegamos al propio diapiro al yacimiento el páramo de masa tiene este páramo páramos horizontales tiene esta misma caliza cretácica el número 7 horizontal pero según nos acercamos al borde del diapiro se van inclinando se van verticalizando esa misma caliza en el extremo este del diapiro hacia la bureva hacia la salida de la bureva es donde está el castillo están verticales completamente verticales y aquí tenemos estos contactos mecánicos del material 1 triásico de color rosita con los jurásicos y también el jurásico con los cretácicos todas estas fallas que son radiales que salen del diapiro hay muchos sitios donde se ven pero aquí en concreto en Poza de la Sal esta estructura se ve de una manera magnífica viene aquí gente de universidades de toda Europa a visitar este diapiro porque como os digo se ven todas estas estructuras radiales todo el borde del diapiro con esta deformación verticalizada donde las capas se verticalizan se ven muy bien los yacimientos de sal las ofitas que aquí está con el número 2 estas rocas subvolcánicas y encima dando un paseíto muy agradable de apenas en 7 kilómetros de paseo has visto todo dando un rodeo por todo el diapiro aquí se forma se observa muy bien en esta imagen esa forma de cráter esta depresión claro ¿por qué está deprimido? porque es mucho más fácil erosionar la arcilla y la sal que todo lo que le rodea al borde del diapiro que las calizas cretácicas que lo rodean ¿por qué destaca tanto esto que llaman el castelar estas rocas negras que hay en el centro? pues porque son rocas ígneas y licias que también resisten mucho la erosión entonces aquí vemos este aspecto geomorfológico tan interesante de los diapiros donde hay una erosión diferencial de unos materiales con respecto a etros motivo por el cual se nos forman estos cráteres tan característicos esta es la roca esta subvolcánica o volcánica se formó en los mares del triásico inicial con la rotura de la pangea hubo vulcanismo marino y este es el producto de esos vulcanismos de esa actividad volcánica de hace más de 200 millones de años aquí todo tiene interés el interés minero de poza no solo es la sal también es la ofita la ofita es una roca muy interesante en construcción también hoy en día y también en la época medieval ya conocían sus propiedades silíceas le daba una resistencia una resistencia muy superior a la abrasión y a la compresión con respecto a la caliza o otras rocas sedimentarias desde el mirador de la bureva que hay aquí arriba en el páramo tenemos esta imagen también tan bonita donde se ve todo el diapiro con su forma circular las ofitas aquí en el centro esta roca subvolcánica yo recuerdo de pequeño que había un proyecto de hacer un homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente querían esculpir aquí el rostro de Félix en estas ofitas en algún lugar pero es una roca tan debilitada tan fragmentada que bueno habría que consolidarla y se volvió pues se desechó el proyecto pero bueno hoy en día sería impensable que alguien vaya a tallar aquí nada hay que respetar el medio y el entorno como está intentar protegerlo para futuras generaciones y aquí tenemos las salinas de Poza lo que queda de las salinas restauradas en parte por la asociación Amigos de Poza donde vemos muy bien todas estas cubetas estas balsas donde se acumulaba la salmuera se las cubría con un forjado para hacer en la parte superior aprovechar el espacio y hacer las eras de evaporación entonces veis tenemos todos estos muros que eran impermeabilizados de mampostería para que sirvieran de piscina de almacén de esa salmuera que primero se producía se compraba se metía en estas balsas y luego en verano se evaporaba para la producción de sal como vemos en estas fotos antiguas era espectacular hasta hace 100 años atrás llegar a Poza y ver un paisaje blanco todo blanco con todas estas eras todas las laderas trabajadas con eras para el aprovechamiento del espacio y todas estas 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 piscinillas y estas superficies con la sal en evaporación veis la dificultad o la dificultad orográfica del terreno pues hace que haya que hacerlo aterrazado y y con estos estos forjados aquí vemos el almacén de Trascast de la Magdalena aquí al fondo uno de los tres almacenes que tenemos de sal que tenían que funcionaban desde época medieval desde Felipe II sal la sal de poza es conocida desde el neolítico muy importante durante la época romana en medievo y ya actualmente con con la producción de sal marina que además tiene yodo y es más beneficiosa pues estas explotaciones se han se han abandonado pero bueno era ha sido pues obviamente uno de los puntos de uno de los aleros más importantes o el más importante del norte de España junto a las de Añana en Vitoria Vizcaya bueno aquí paisajísticamente el sitio es precioso tenemos estos estratos por aquí jurásicos verticales también aquí vemos los estratos verticales verticalizados por el diapiro y estas salinas actualmente tenemos aquí pues nada algunas eras que se han mantenido se han recuperado de el antiguo esplendor que podemos ver en esta otra foto aquí los amigos de la salina suelen hacer esta exhibición de cómo se obtenía la sal en el pasado aquí tienen la sal muera preparada y con estos cucharones lo iban extendiendo aquí en las en estas eras y por evaporación iba cristalizando la sal y se iba recogiendo no es el único diapiro el de Poza al revés hay muchos diapiros pero es como os digo el más uno de los más coquetos por su pequeña dimensión aquí en esta imagen en este esquema estructural podemos ver los diapiros que afloran en esta zona cantábrica vasco-cantábrica hay un poco de Navarra de Pamplona en azul tenemos los principales diapiros que afloran aquí en Burgos tenemos el de Poza tenemos el Valle de Mena tenemos las salinas del Rosío aquí en Villarcallo en Medina de Pomar salinillas de Bureva ahí viene su su nombre un poquito en Montorio nos aflora pero no es un diapiro cilíndrico perfecto como el de Poza sino que esto ya son a lo largo de fracturas se expone ahí la sal y lo más curioso claro la sal a veces llega a la superficie la mayor parte de las veces no llega a la superficie lo bonito de esta foto es ver estos diapiros que no han aflorado y se han identificado aquí y se han representado de color rosa veis que tienen más de 2.000 metros de potencia de sal triásica nos pone aquí se han identificado con sondeos con estos sondeos que son los puntos amarillos que tenemos por aquí normalmente sondeos para el petróleo de investigación petrolífera pero mira todos los diapiros que todavía no han llegado a la superficie y la cantidad de sal que hay acumulada en el subsuelo en toda esta cornisa desde la plataforma burgalesa del páramo de Ayoluengo hasta Pamplona toda la cornisa esta es una imagen que representa los aflorantes los diapiros aflorantes es el de las salinas de Añana muy productivo también junto al de Poza que aquí queda pequeñito en esta esquina que no por pequeño es menos importante y este diapiro de Valle de Mena que también veremos luego alguna imagen espectacular pero es demasiado grande entonces cuando entras en ese diapiro pues no tienes sensación de estar en un cráter porque tiene unas dimensiones de 18 o 20 kilómetros de diámetro este diapiro entonces es un cráter tan grande una depresión tan grande que no no tienes esta sensación tan bonita que es en Poza que es como que estás en en un lugar idílico ahí chiquitín recogido pero es muy es también todas las estructuras diapíricas que se ven en el Valle de Mena son también espectaculares bueno hay otro punto de interés en la provincia de Burgos que no podemos pasar por alto es Atapuerca los yacimientos de Atapuerca patrimonio de la humanidad que nos han puesto en el mapa mundial aquí tenemos estas imágenes de esta imagen de cómo era en los yacimientos de Atapuerca hace 25 años cuando todavía estaba incipiente la la el proyecto en tiempos de Emiliano Aguirre y luego claro hoy en día ha cogido una importancia la los yacimientos y tienen una serie de recursos este año hay más de 300 más de 300 personas excavando allí y tienen una complejidad logística y científica enorme y una diversidad de líneas de investigación que es infinita la productividad actual de estos yacimientos pues como os digo es enorme y su importancia mundial indiscutible entre estas dos imágenes han pasado pues casi 30 años y esta es una imagen actual de este mismo año el complejo de galería y grandolina y como veis aquí ya hay muchos más recursos están protegidos los yacimientos y tienen ya pues una una evolución una evolución notable bueno todos sabemos más o menos aquí en Burgos donde tenemos Atapuerca pero para la gente que no lo conoce pues está aquí en la zona de la sierra de Atapuerca que llamamos y estos yacimientos afloraron por la trinchera del ferrocarril por el corte que se le pegó al terreno en el ferrocarril minero que construyeron los ingleses en en 1898 ahí terminaron un tren para llevar todo el mineral de la sierra a la demanda principalmente hierro y carbón a los altos hornos en en Bilbao ¿no? Este corte este corte esta trinchera que pegó el que pegó el el ferrocarril pues sacó a la luz las cavidades las diferentes cavidades el sistema cárstico que existe aquí debajo de esta sierra muchos de esos conductos rellenos ya de sedimentos en la actualidad pero que en su momento tuvieron espacio habitable y ahí es donde vivieron los diferentes homínidos y toda la fauna que podemos encontrar ¿no? Mirad que la sierra de Atapuerca geológicamente es una isla es como una isla porque es como un promontorio aquí es un anticlinal tumbado que aflora en medio del terciario ¿veis? es esto verde este material verde cretácico superior el material que tenemos aquí con el con el número 3 las series carbonatas del cretácico superior compuestas por calizas y marcas principalmente ¿no? y algo de calcarenita y alrededor que tenemos materiales terciarios estos materiales que son el 5 el 6 el 7 estos son materiales de las facies dueñas de tierra de campos del miaceno ¿no? materiales recientes que están apoyándose encima de estas calizas pero que aquí afloran como en esta ventanita tectónica ¿no? esta imagen aérea tan bonita nos muestra perfectamente la trinchera el corte que le pegó la trinchera del ferrocarril a la sierra también nos muestra estas canteras abandonadas todas estas escombreras que hay por aquí y es que la sierra de Atapuerca ha sido en este último siglo pues fuente de recursos de recursos petreos ¿no? para la construcción la extracción de roca caliza y está lleno lleno de extracciones por aquí de frentes de cantera la propia tinchera ha sido un frente de extracción de caliza como roca ornamental y tenemos algunas cuevas como la del compresor aquí que son artificiales para es un producto de la extracción de la roca aquí que vemos la cima del elefante esta es la zona de la trinchera es la cima del elefante aquí todavía no tenía la cubierta tenemos galería y grandolina es una foto de hace muchos años porque hoy en día tenemos también la cueva de fantasma también protegida con su cubierta y se están abriendo cada día yacimientos nuevos como el que tenemos aquí en estatuas lo curioso de esta foto es por qué metieron por aquí los ingleses por qué se metió por aquí el trazado del ferrocarril y se hace esta curva que corta a la sierra y que prepara esta trinchera de 15 metros de altura en muchos puntos con planos verticales no hubiera sido más sencillo meter el ferrocarril por aquí por la ladera abajo y no hubiéramos tenido que hacer este corte y este trabajo inmenso es una pregunta que todavía que sólo la podrían responder los proyectistas del momento pero bueno que gracias a ella se ha cortado a este yacimiento y se ha tenido acceso a estos sedimentos que hay dentro de este sistema cárstico de una manera directa de otra manera se podría haber llegado a través del portalón por aquí las diferentes entradas que hay a las cuevas pero hubiéramos tardado cientos de años en vaciar el sedimento y llegar hasta aquí así los yacimientos es un sistema cárstico en Notapuerca un sistema cárstico convencional donde las entradas de las aguas meteóricas y la red fluvial externa va disolviendo la caliza genera unas cavidades conductos verticales simas dolinas y conductos horizontales que son por los que entran los sedimentos que lo van colmatando y también los diferentes la fauna que lo va que lo va ocupando con sus entradas de agua y sus urgencias y sus salidas tenemos un sistema clásico en Notapuerca los yacimientos se formaron de esta manera veis aquí en este yacimiento galería que bonito como se ve lo que era la cavidad la cima por la que caían era una trampa natural por la que caían los diferentes animales y quedaban aquí atrapados y en este espacio con el tiempo a lo largo de cientos de miles de años se fue colmatando ese edimento esto es lo que se está excavando y lo que se busca como nuevos yacimientos para con potencial paleontológico en Atapuerca la gran dolina es la que nos puso en el mapa puso en el mapa Atapuerca en el año 94 con el famoso TD6 tiene 11 niveles pues en el nivel llamado 6 TD es de trinchera dolina el número 6 aquí apareció el homínido el homo antecesor el homo más antiguo de Europa en ese momento yo recuerdo que estaba estudiando geológicas pues esto fue un acontecimiento muy comentado también como hitos importantes en este lugar se encontraron en el 2003 marcas de canibalismo en los huesos de los propios homínidos tenían las mismas marcas de corte el descarne con el sílex que había en huesos de animales y ya posteriormente se han encontrado en el TD10 se han encontrado herramientas del acheliense del acheliense se cree que era un lugar habitual también de abrigo para el homo heidelbergensis o sea que es un lugar este increíble mirad aquí tenemos en esta franja está el TD6 famoso con estos trabajos de investigación y aquí tenemos el TD6 desde aquí desde su base hasta su techo aquí es donde habitó el homo antecesor nuestro querido homo antecesor esta es una foto de Grandolina de aquí en el año 2009 y bueno le debemos mucho a este punto a este yacimiento otro punto importantísimo aquí en la sierra es la cima del elefante la famosa cima del elefante que inicialmente se le ha llamado el elefante porque se encontraron unos restos que parecían de elefante aunque eran de rinoceronte no hay problema porque luego en el año 2001 uno sí que se encontraron restos de elefante o sea que puede mantener el nombre sin problema aquí se encontraron indicios de fuego en el año 2001 de hace 150.000 años y fósiles humanos en el 2008 esto es lo más relevante de fósiles humanos de 1,2 a 1,3 millones de años los más antiguos de la sierra esto ya es el estado de la excavación en el 2012 donde ya se puso esta plataforma para poder vaciar el sedimento que hay en el interior de esta cavidad una plataforma por la trinchera que aquí todavía no vemos aquí están en su estado inicial y aquí ya tenemos el progreso de la excavación y hoy en día está prácticamente vacío todavía quedan unos metros pero se sigue trabajando ahí el estado inicial de la cima del elefante antes de todo este vaciado que hoy en día podemos observar si vamos al yacimiento esta es la mandíbula humana de una especie desconocida indeterminada que se ha encontrado aquí en el elefante en la cima del elefante esta mandíbula que se le atribuye o bien a un homo antecesor o similar o al georgicus una especie muy poco habitual que está ahí en un rango entre el habilitis y el sapiens y luego podría ser una especie desconocida aún actualmente si vamos aquí a galería esta foto es presente de la semana pasada pues esto es lo que podemos encontrar se ha excavado toda esta sección y me haz como aquí nos ponen aquí esta inversión magnética no está del todo bien ajustada pero bueno todo esto es estéril y por aquí es donde empieza la parte rica del yacimiento todo esto de aquí que tiene estos cantitos todo esto tiene una riqueza fosilífera enorme y aquí nos han puesto estos dibujitos que nos ponen representan si hay presencia humana o restos humanos de bisontes caballos cérvidos o herramientas líticas muy bien pues así es como se trabaja en galería va quedando limpia la cavidad de la antigua cueva la antigua cueva que es donde habitaban aquí los diferentes mamíferos aves homínidos los que ocupaban en cada momento del tiempo el espacio otro yacimiento muy importante es el portalón cueva mayor esta es la cueva la entrada al portalón y da acceso a la cueva mayor de Atapuerca aquí están dentro de la zona de la sierra los restos más recientes porque ocupan hasta inscripciones recientes del siglo XV restos de época medieval y romana y también desde podemos encontrar materiales neolíticos de hasta 100.000 años esta es una foto que hice en el año 2004 2006 había un sondeo como veis un sondeo pequeño de apenas de un metro cuadrado para bajar hasta el fondo del sedimento y hoy en día si vamos todo esto está excavado se ha ido vaciando poco a poco y está prácticamente ya excavado el portalón aunque se sigue trabajando por supuesto vamos a ir al yacimiento a la acumulación más importante de huesos humanos conocida en el mundo que es la cima de los huesos que está aquí en este extremo este de la sierra es un lugar inaccesible de muy difícil acceso porque la entrada actual es desde el portalón aquí desde la foto que acabamos de ver del portalón este lugar y hay que pegar un recorrido por cueva mayor meterse hacia la galería del silo subir hacia la cueva del silo y aquí tendríamos que hacer esta subida por esta rampa ir por esta galería horizontal y caer 13 metros en vertical para llegar a la cima de los huesos el acceso hoy es muy complicado por eso se cree que los homínidos hace 300.000 años que ocuparon este lugar pues tenían otro acceso directo desde una zona superficial distinto al que tenemos ahora un acceso que se está todavía buscando pero desde luego no hicieron todo ese recorrido para llegar hasta aquí con los medios que tenían porque hay pasos muy estrechos y es un camino muy muy largo esto es la cima de los huesos es un conducto vertical de 13 metros que da lugar a una cavidad con una rampa con una rampa inclinada donde están curiosamente la mayor acumulación de huesos que jamás conocida si nos metemos dentro de la cueva este es el recorrido que tendríamos que hacer pasamos por un tramo horizontal este trámite horizontal que vemos aquí y luego repentinamente si no tienes buena iluminación podrías caer a este pozo vertical que es este pozo que vemos aquí en la imagen esta es la mayor acumulación de huesos como os pongo ahí hay más de 4.000 fósiles del homo eidelbergensis que habitaron por aquí entre esos en torno a esos 300.000 años aunque las últimas dataciones dan 500.000 años para estos individuos el cráneo 5 del individuo 21 y aquí hay restos de todo tipo de leones de lobos de zorros de muchísima fauna y muchísimos osos que venían aquí también entraban caían y iban buscando el alimento de los diferentes animales que caían ahí y esta es la rampa que tenemos después aquí es donde se ha sacado toda esa toda esa colección de miles de fósiles humanos es donde es el único lurga del mundo donde están representados todos los huesos del ser humano incluso incluidos los del oído estos el yunque y el martillo entonces tenemos individuos huesos de todas las partes de diferentes individuos pero del 100% del organismo del esqueleto humano hay muchísimos osos también y debemos dar las gracias a este yacimiento porque tenemos estos dos magníficos fósiles la famosa pelvis de Elvis y el cráneo de Miguelón en honor a Indurán el cráneo más completo jamás conocido en la tierra en la historia reciente un yacimiento que es muy prometedor y que se está excavando actualmente es la cueva fantasma donde han salido restos de neardentales en el 2016 ya salieron un parietal humano y se está progresando ahora mucho en este yacimiento esta es una foto actual de la semana pasada de cómo se empezó con el yacimiento en el 2016 ahora actualmente ya tenemos una cubierta ya tenemos estos muros estas protecciones que permiten que la gente aquí trabaje con seguridad se está vaciando esta antigua cavidad este yacimiento era también una antigua cantera un frente de cantera que es lo que sacó a la luz estos rellenos y estos cortes y actualmente se está trabajando en esta cavidad colmatada que continúa hacia el norte y también tiene continuidad hacia el sur entonces tenemos aquí yacimiento para muchos años y tenemos un potencial de neardentales importantísimo bueno yo he colaborado personalmente con el equipo de Atapuerca con Ana Isabel Ortega y con y con el equipo desde el año 2004 2005 2006 hicimos estas estas líneas que veis aquí de color azul son perfiles de tomografía eléctrica y hemos hecho también algo de sísmica de reflexión como aquí de refracción la tomografía eléctrica es una herramienta geofísica que nos tiene un potencial enorme aquí en la sierra es como hacer unos rayos X al terreno y podemos observar los conductos los huecos las cavidades que están huecas como veis aquí este es un ensayo de calibración en cueva peluda en la trinchera y podemos ver donde hay roca caliza masiva más o menos intacta donde tenemos huecos que se manifiestan de esta manera de color rojo con este software que utilizamos y donde están los huecos rellenos de sedimento que se manifiesta de una manera geoeléctricamente conductora con estos colores azules ¿no? bajas resistividades con menos de 100 ohmios metro tendríamos arcillas rellenos altas resistividades con más de de 4.000 ohmios metro manifiesta que tenemos huecos y entonces aquí por ejemplo pongo esta es la cueva del silo aquí este perfil que tenemos aquí en el aparcamiento de 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 los yacimientos este perfil de aquí se correspondería con este esta ladera y gracias a estos perfiles geofísicos de tomografía eléctrica podemos identificar estas anomalías conductoras que nos salen por aquí de unos 100 entre 80 y 100 ohmios metro aquí salen de color verde estos son conductos nuevos conductos que no estaban localizados que están rellenos de sedimento que tienen obviamente un potencial paleontológico muy grande y que en el futuro pues se se vaciarán ¿no? se continuará por ahí la prospección bueno voy a por otro punto muy importante el el complejo cárstico de Ojo Guareña también es singular por su por su complejidad porque es el complejo cárstico cartografiado más grande de toda Europa con 110 kilómetros de galerías perfectamente cartografiadas por gracias al trabajo el grupo espelológico Edelweiss y y su origen se debe a esto a la infiltración de los ríos Guareña y Trema el río Guareña aquí en el ojo del Guareña aquí abajo ahí es un valle ciego como en el valle de Vasconcillos del Tozo llega el río y aquí desaparezca y se mete contra la montaña durante millones de años esa disolución de la roca caliza ha generado este sistema cárstico dividido en siete ocho niveles de los cuales son visitables estas zonas superficiales la ermita de Santirso y Bernabé muy conocida con todos estos grabados que hay en las bóvedas a mano que comentan los martirios de Santirso y sus milagros esta sala fue ermita sigue siendo ermita que en su momento fue utilizada también como ayuntamiento a principios del siglo XX y luego ya se trasladó el ayuntamiento a Cornejo al pueblo de Cornejo pero aquí es donde se celebraban los plenos bueno este es el paisaje del relieve monoclinal que tenemos aquí en la sierra en Ojo Areña y aquí es donde el río viene contra la ladera y se sumarge este paisaje este aspecto geomorfológico estas cuestas y crestas se debe a que este 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 material carbonatado esta plataforma carbonatada es monoclinal está ligeramente inclinada hacia el sur en este punto y tenemos aquí esta inclinación que nos genera estas crestas y cuestas por la combinación de estrato duro que es la caliza y el estrato blando que es la mar aquí tenemos una foto del Guareña del río justo en el sumidero del Guareña que es el sumidero es este punto aquí Ojo Guareña geológicamente en este mapa geológico vemos que está sobre unas calizas del del Cretácico superior lo que llamamos el elconiaciense medio que es este paquete de esta roca de origen marino de esta caliza marina muy con una gran potencia en este lugar estamos con este relieve con esta inclinación hacia el sur porque estamos en el flanco de un de un sinclinal que tenemos aquí colgado como veis aquí está superpuesta la cartografía de las la cartografía realizada por Edelweiss por el grupo Edelweiss sobre la ortofoto y veis el entramado tan complejo de galerías que hay superpuestas en esos siete niveles en Ojo Guareña ¿Habrá otros complejos más grandes que este? Puede que sí pero que estén cartografiados no y de ahí deriva la importancia de este yacimiento que está perfectamente cartografiado y es perfectamente conocido en el que han aparecido pues numerosas especies algunas endémicas de este espacio subterráneo aquí tenemos seis niveles en una extensión de dieciocho kilómetros concentrados en en cinco kilómetros cuadros están concentrados esa longitud de de noventa kilómetros llegando hasta ciento diez más allá bueno ¿de dónde este complejo cárstico cómo se ha producido? pues como veis aquí por el curso subterráneo de el río guareña y el trema que tienen aquí una zona abadosa que se va saturando en agua y va disolviendo diferentes pisos de caliza cuando consigue encajarse y atravesar ese piso encaja al siguiente ¿no? como son alternancias de caliza amarga pues cada vez que se encuentra con una caliza se detiene ahí por la impermeabilidad de la amarga disolviendo ese tramo hasta que el nivel de base del río va encajando y consigue horadar zonas más profundas ¿no? en esta en esta imagen veis como el agua entra por el río guareña aquí al oeste y el río trema al este y ambos inundan toda la zona del subsuelo de la zona guareña y el resurgimiento el lugar donde sale el agua es aquí la zona de hornilla y uso más aguas más abajo al sur ¿no? se han hecho aquí pruebas de concolarantes y con trazadores químicos se mete el agua por aquí y con pruebas que un tiempo después unos días después te sale por aquí por hornilla y uso estos son los trabajos de Alfonso Eraso que empezó ya con ello en el año 65 a estudiar este sistema hidráulico hidrogeológico de Ojo guareña y bueno ya tenemos aquí paisajes endocársticos espectaculares como esta galería que las ponen el nombre que consideran en su momento el aburrimiento le llamaron a esta en Edelweiss todos estos sistemas cársticos toda esta disolución va a favor de las diaclasas de las fracturas que hay dentro de la roca que es el camino más fácil por el que puede progresar el agua y se ve muy bien por ejemplo es espectacular esta imagen de la sala aberta aquí en el sector Duya donde son planos perfectos es una galería triangular con este techo perfectamente plano esta pared lateral también plana porque el colapso de los bloques y la disolución de la roca va a favor de esas fracturas que luego se debilita y estos planos estructurales estos planos tectónicos son los que producen esta discontinuidad de la matriz rocosa que hace que se desplomen luego los bloques y caigan aquí al suelo esta lineación perfecta estos planos perfectamente rectos denotan ese origen y luego la riqueza de espeleotemas de estalactitas estalacmitas que hay en la riqueza es también espectacular una pena no poder visitarlo al público esta es la cima de las dolencias esta foto también es espectacular con esta caída libre este acceso al exterior en el sector del dédalo oeste muchos tramos están anegados por agua como aquí el espeleólogo tiene que ir o nadando o en barquita vamos a pasar a otro punto de interés único también en el mundo de categoría internacional que son las ignitas que tenemos en salas de los infantes en la comarca de salas destacamos en cuanto a ignitas los yacimientos de la pedraja aquí en mambrillas de lara en costa lomo este es único en el mundo han aparecido otras similares ahora en argentina pero este es único en el mundo el de costa lomo y el del frontal de regún el de la sierra bueno estas campañas el colectivo arqueológico salense lleva junto con el museo de los dinosaurios de salas llevan muchos años trabajando en estos yacimientos este es uno de los más recientes este yacimiento de ignitas espectacular aquí llamado las sereas en quintanilla de las viñas donde han aparecido 140 ignitas de dinosaurios la mayoría saurópodos pero también muchos terópodos los saurópodos son los herbívoros de cuello largo y los terópodos son los carnívoros que son bípedos y que dejan unas huellas muy diferentes aquí en esta imagen se recrea un poco qué es lo que ocurría aquí durante el Cretácico en época en época Cretácica Triásica este yacimiento es pertenece al Triásico hace 200 millones de años pues que qué podríamos encontrar aquí si retrocedemos en el tiempo pues esta sería la imagen unos lodos un fango en el suelo zonas pantanosas y un montón de actividad de 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 tipo de de los saurios aquí se ha hecho una reconstrucción fotogravimétrica de las huellas para luego estudiarlas en detalle en el laboratorio pero estas huellas que vemos aquí que parecen de elefante pues estos son los saurópodos con su reconstitución en estas campañas aquí en en el 2015 donde se hizo esta restitución fotogravimétrica para luego llevártelo al despacho al gabinete y poder analizarlo en profundidad estas son las tipos de ignitas que se encuentran en estas zonas las saurópodos que son los cuello largo estos los grandes estos gigantes de de cuello largo que hacen una pisada muy similar a la de un elefante así como redondeada la pata de atrás es más grande que la de adelante y como van a cuatro patas pues están las dos la patita pequeña adelante y la grande atrás y luego están estos que andan a dos patas por lo tanto solo apoyan la de atrás el terópodo que tiene sus garras es el carnívoro y los ornitópodos que tienen estas plantas como le digo guanodón tiene estas plantas como si fuera un pato aquí tenemos estas ignitas que se corresponden con ornitópodos estas que vemos aquí en la imagen este es el yacimiento de la pedraja en Mambrillas de Lara donde tenemos principalmente huellas de tipo saurópodo aunque también hay algunos teorópodos y algunos ornitópodos este es el panel que se puede encontrar allí este como no se ve muy bien en muchas ocasiones pues bueno en ocasiones hay que rodearlas hay que remarcarlas para que aquí el visitante pues no se lleve una gran decepción y pueda ver algo entonces esta es esta es la manera en la que aquí en Mambrillas de Lara podemos observar estas huellas aquí tenemos un saurópodo esta que tiene así más plantar sería un ornitópodo estas son saurópodos y aquí tenemos algunos terópodos y para que el visitante se lleve una experiencia un poco más amena se puso esta se ponen estas esculturas más o menos a escala real de lo que habitó aquí en el pasado en estos yacimientos aquí en Regumiel en el frontal de Regumiel también tenemos una figura que reproduce el iguanodón que pisó por aquí este dinosaurio de esos entre 5 y 12 metros y en esta aquí vemos en esta excavación el tipo de huellas que dejan también ligeramente sombreada para que el visitante pueda apreciarla son herbívoros también como los como los que tenemos en la zona de de Mambrillas de Lara en este caso en Iguanodontes es famoso Regumiel de la Sierra por sus huellas de dinosaurios pero también hago esta mención a estas tumbas antropomorfas que podemos encontrar excavadas en la arenisca esta necrópolis medieval que también es famosa en Regumiel y es hay que visitar donde aquí los antiguos excavaban con sus útiles de corte excavaban estos espacios en la roca en la roca arenisca más o menos fácil de detallar para tapar luego con unas tapas aquí también de roca meter a sus difuntos bueno comentaros simplemente que de las signitas se pueden sacar muchas conclusiones aquí en esta secuencia que vemos de la cadencia de paso de estos de estos iguanodontes que vemos aquí se puede saber un poco el ritmo la velocidad a la que van y las evidencias de gregarismo que tenemos el gregarismo lo podemos ver actualmente también en otros en otros animales los mamíferos principalmente como vemos aquí en el embalse de Mansilla aquí en la Rioja vemos este tipo de trazas este tipo de huellas que comparándolo con las que vemos aquí en los dinosaurios en la comarca de Salas de los Infantes nos advierten de que vivían en comunidad estos organismos y que hacían una serie de trayectos y de rutinas diarias como vemos aquí a las vacas estas hacen dos tipos de trayectos el camino perpendicular al borde del agua donde vienen a beber y retroceden y otros trayectos que son longitudinales al borde del agua que son para trasladarse y en ese sentido claro tú cuando llegas a un reaccimiento como Costalomo aquí y ves un montón de huellas lo que hay que hacer es intentar deducir estos trayectos estas conductas de los diferentes animales en este caso aquí tenemos un paso largo de algunos terópodos de algunos carnívoros un paso más corto más largo de otros aurópodos entonces se puede saber un poco su conducta si estaban en caza si estaban en reposo si se estaban simplemente trasladando ¿de dónde deriva la importancia aquí de estas huellas? aparte de su cantidad y su calidad es que tenemos un tipo de huellas dignitas únicas en en salas normalmente lo que se conserva de una ignita es o el sustrato o la huella o la parte superior que es el molde el contramolde que es el relleno la huella que es el molde o el contramolde esto es lo que se conserva pero aquí en Costalomo tenemos un caso único lo que se conserva es como la parte de arriba como veis de estas huellas de heterópodo lo que observamos en Costalomo es el pie en sí como si fuera una réplica del pie del dinosaurio hay un detalle tan grande que incluso se ven las garras como podéis ver aquí las garras de las uñas los dedos de este de este heterópodo de este carnívoro esto es único en el mundo y esto tiene una explicación compleja no hay muchos casos donde donde aparezca y por eso la explicación científica que se le ha dado a este tipo de huellas que tenemos en Costalomo este es Atila un fotomontaje aquí que se ha hecho para tratar de visualizar cuál era qué tipo de animal hizo estas huellas este es el origen de las huellas de Costalomo una planta el el dinosaurio pisó sobre arena que tenía ya una capa de limo que lo recubría al sacar el pie dejó un huello una huella en este limo que tiene cierta cohesión y que mantiene su forma sus paredes en esta arcilla y luego una corriente posterior también de arena lo rellenó al producirse la erosión se erosiona la parte del limo y nos queda arena y arena por eso se daría una falsa impresión de que es la misma arena la del sustrato que la del pie pero en esta imagen veríamos que está generado en dos fases y bueno hablamos de ignitas pero está lleno repleto también de huesos de especies únicas de rebaquisauros como este de aquí en el Oterillo 2 en toda la comarca de Salas y principalmente de grandes herbívoros de cuello largo como este que tenemos aquí el que se le bautizó en honor a Clint Eastwood como europatitán esbudi para llamar un poco la atención de la prensa y que cojan la noticia es un europatitán un titán un gigante de los más grandes que se han conocido en Europa que han aparecido en Europa y se corresponde con estos con estos restos que tenemos aquí en el Oterillo por supuesto recomendable la visita al museo de los dunosaurios de Salas imprescindible llevan tiempo esperando financiación por parte de la junta para poder ampliar sus instalaciones dado que lo tienen ahí muy limitado y la mayoría de los fósiles que tienen y de su contenido no puede ser expuesto pero bueno visitable recomendable esta visita con adultos con niños etcétera hago mención también a esta última excavación estas últimas excavaciones del colectivo arqueológico de Salas y del museo de los dinosaurios porque se realiza en mi pueblo que es Torre Lara este yacimiento de Valde Palazuelos y del Carrascal aquí ha sido muy muy rico tenemos una gran cantidad de todo tipo de de saurópodos que de los que han salido dos sacros en una columna vertebral completa aquí tenemos estas vertebras caudales que salen perfectas y hay una gran acumulación de fósiles aquí en el jurásico superior en estos sedimentos de 145 millones de años cuando ya el mar del jurásico estaba retrocediendo y quedaban aquí zonas de transición ya a un ambiente subcontinental pantanoso pues aquí vivían estos organismos pero también hay carnívoros hay cocodrilos hay dientes de tiburón hay de todo un yacimiento muy rico que se seguirá excavando en el futuro y que con esa ilusión el ayuntamiento de Torre Lara pues ha preparado una sala en la que hablar sobre este yacimiento que se inaugurará próximamente este verano con contenido específico de lo que ha salido en este yacimiento el último punto de interés geológico de nivel internacional que os voy a comentar es Castrillo del Val muy poco conocido pero muy rico faunísticamente por la cantidad de gasterópodos que tiene de diferentes ambientes que nos permiten reconstruir el ecosistema y el clima del pasado hay una acumulación de millones de millones de conchitas de estos gasterópodos de diferentes tamaños y la cuestión de esto es que hay gasterópodos que solo viven en ambientes de agua salobre con cierta cantidad de sal y hay otros gasterópodos que solo pueden vivir en un ambiente de agua perfectamente dulce y aquí en Castrillo del Val teníamos esta serie de lagos con aportes desde el exterior había etapas en las que había más agua dulce agua de aporte de agua dulce y vivían organismos que soportaban que necesitan vivir en ese ambiente de agua dulce y había otras etapas más secas en las que el agua se salinizaba morían había una mortandad tremenda de los primeros y era colonizado el espacio por los segundos entonces esas alternancias de faunas salinas y oligoalinas pues que requieren unos grandes cambios de salinidad del agua pues generaban esa repentina mortandad y podemos encontrar aquí veis episodios de agua salina agua dulce agua salina agua dulce agua salina agua dulce por esto generado durante estos depósitos estos lagos del neógeno ¿qué organismos podemos llegar a ver allí si nos acercamos? pues estos que tenemos aquí en la imagen los de agua salina o agua salobre son el potámide es el más abundante porque es el más grande y el más fácil de ver pero también tenemos los hidrovias muy importantes muy abundantes y el emericia y luego si vas ahí al yacimiento de repente desaparecen estos y hay otro estrato donde no hay ni un solo potámide pero está lleno de melanopsis del cepaca del limata que también fallecieron repentinamente cuando cambió el ambiente y volvió a ser salina entonces estos son los organismos de agua dulce los caracolillos que encontramos allí y esta es una parte del yacimiento esta circunvalación que se hizo todo este talud si nos acercamos un poquito vemos miles y miles de estos fósiles aquí tenemos el potámides por aquí tenemos los melanopsis los hidrovias y estos más chiquitajos que vemos por aquí no sé si se pueden ver que parecen puntitos blancos esos son estos otros que es el el limacea ¿no? bueno hago una última mención al geoparque de las loras no porque sea un punto de interés geológico es un geoparque que alberga multitud de puntos geológicos y tiene su aquí en este mapita vemos los puntos donde hay una relevancia especial a la geomorfología a la minería el patrimonio minero la paleontología etcétera ¿no? pero simplemente menciono que si entramos en la página web del geoparque de las loras aquí entraríamos en este punto en geoloras vemos los puntos de interés geológico y tienen su propio inventario de puntos de interés geológico representados en este mapa que se puede descargar aquí tenéis los lugares de interés geológico estos geosites que tienen aquí estos 12 estos 12 puntos y aquí pues en la zona de vasconcillos del tozo por ejemplo tenemos aquí con el 301 el 302 el 3.3 el 35 es un lugar de de interés geológico en cuanto a la geología cárstica todo el trayecto desde vasconcillos del pozo hasta barrio panizares esta sería la zona urbanija al castillo escalada sargentes de la lora este 11 pues es todo el petróleo los yacimientos de hidrocarburos de sargentes de la lora tenemos también puntos de interés geológico en Burgos de categoría nacional como estos que tenemos aquí voy a hacer un repaso rápido conocidos por casi todos pero que no hay que dejar de visitar no tienen no son tan singulares como los anteriores pero pero podemos ver procesos geológicos muy diversos y de una manera especial y directa que no es fácil observar en otros sitios este es el desfiladero de la yecla conocidos por todos esta fractura horadada por el agua con esta pasarela visitable muy bonito para ir en cualquier época del año que ahora se ha hecho otra intervención y se ha aumentado la longitud de este trayecto de estas pasarelas y camino en 2,3 kilómetros el cañón del Ebro y Urbaneja al castillo espectacular este cañón de tipo cárstico en ambiente cretácico donde tenemos desarrollados pues aquí por ejemplo en Urbaneja al castillo estos meandros que socavan toda la plataforma de caliza marina a favor de las diferentes fracturas con estos escarpes y este encajamiento del río Ebro tan espectacular que nos deja estas estampas nuestra es la clásica imagen de los camellos y las muelas que rodean al pueblo de Urbaneja y que por eso se le llama el castillo se le da ese apellido del castillo porque parece esa fortaleza esta erosión de estas plataformas esta erosión estructural obedece al encajamiento de la red fluvial podemos ver aquí que en función de cómo esté colocada la estructura del sustrato geológico nos da un paisaje o nos da otro paisaje distinto aquí la plataforma los estratos están horizontales en la zona de Orbaneja y la Lora por eso nos dan este aspecto ruino y forme así de acastillado con paramentos verticales pero mirad que cuando ese mismo sustrato está un poco inclinado como en la zona de Puente Dey o Joguareña ya tenemos este paisaje que se llama relieve en cuestas con crestas y cuestas la capa dura da la cresta y la capa blanda da la cuesta es el mismo tipo de material pero con una diferente orientación e inclinación aquí en Sierra Salvada en el salto Nervión también espectacular este es el salto de 222 metros de altura de caída libre que tiene aquí el río en este límite entre la provincia de Burgos y Álava y tenemos este escarpe vertical con esta potencia impresionante de caliza también del Cretácico Superior Sierra Salvada es este escarpe que podemos ver un poco más hacia el noroeste pasado el puerto de Orduña y que manifiesta este relieve monoclinal como hemos visto antes como condiciona esa estructura monoclinal esa estructura condiciona está condicionada condicionando el paisaje y el territorio la erosión de esa estructura genera estos escarpes y estos valles tan amplios como podemos ver aquí en el salto Nervión aquí donde está el 5 donde las curvas de nivel mirad como se han tenido que representar superpuestas porque el paramento es vertical las lagunas de Neila es un lugar también único porque tenemos una representación de ambiente glaciar de circos glaciares de morrenas de la última etapa glaciar muy bien conservadas y porque tenemos dos nichos de acumulación de nieve normalmente hay un solo circo pero aquí en las laguras de Neila tenemos dos circos glaciares este el más superior y este otro inferior debido a este escarpe de estas areniscas esta formación urbión que es una formación dura que resiste la erosión entonces estas dos plataformas es lo que le da la singularidad a esta zona de Neila hay que hablar del petróleo de la lora y de la zona de las loras por nuestro geoparque y porque es el único lugar de Europa donde tenemos de España el primer lugar donde apareció petróleo y de Europa el único sitio donde se sacaba en tierra firme es un paisaje de las loras este es un el paisaje de las loras es así muy uniforme geométrico plano son como podemos ver aquí en este fondo con la peña maya aquí al principio son páramos son planicies en zonas altas horizontales subhorizontales que da el paisaje característico de estos lugares estas formas planas altiplanos se rompen con estos valles por el encajamiento de la red fluvial y con estos escarpes tan verticales por la alternancia de calizas y margas podemos ver aquí estos procesos activos estos procesos de erosión activos en toda la zona de las loras en peña maya un punto singular también dentro del geoparque un punto geológico especial porque podemos ver este relieve estructural como estos sinclinales colgados son las que corresponden con los puntos de las loras es un relieve invertido donde lo que era el fondo de un sinclinal que debería ser el fondo de los valles es lo que marca las cumbres las zonas más altas del paisaje como vemos en esta foto espectacular de la peña maya lo que vemos en peña maya sería esto un relieve invertido perfecto de libro las mesas las loras lo que llamamos las loras o estos páramos son lo que en su momento fueron los fondos de esta estructura de pliegues anticlinales sin sinclinas lo que era el fondo de los sinclinales lo podemos ver aquí en este mapa geológico de peña maya que está así perfectamente perfectamente dibujado con su forma sinclinal estas calizas del quetácico superior y luego que hay que decir del campo petrolífero de la lora que por fin se ha declarado bien de interés cultural este año en marzo de este año se ha podido proteger en el año 64 ya brotó aquí el petróleo en la zona de las loras y podemos ver en estas imágenes en este mapa geológico y en esta foto aérea del año 85 todos los caballitos aquí se ve en esta foto aérea todo el emplazamiento de los diferentes caballitos donde se colocaban las bombas que extraían el petróleo muy interesante ver aquí el sustrato geológico como está condicionado por estas fracturas que tiene en esta dirección noreste suroeste se pudo parar afortunadamente a tiempo el desmantelamiento total del campo este año también esta es la intervención que hizo la empresa que tiene el campo que tiene que desmantelarlo y no tuvo en consideración las peticiones del ayuntamiento para conservar el campo y se puso repentinamente a desmantelarlo rompiendo estos caballitos hasta ocho caballitos desmantelaron pero afortunadamente ya tenemos un bien de interés cultural el día piro del valle de Mena comentados como el de Poza pero de unas dimensiones enormes también se ve esta estructura de formación en sus escarpes laterales los árboles fósiles de Hacinas imprescindible visitarlos en el pueblo de Hacinas con su con su museo tanto podemos ver troncos fósiles el silópalo como los huecos que han dejado esos troncos al descomponerse en forma de cuevas y bueno y un paseo por aquí por Hacinas observando estos árboles que tienen expuestos con sus carteles informativos pues es una visita obligada también Castrillo la Reina es muy rica en árboles fósiles y podemos verlo aquí en el museo de Burgos en la parte externa del museo tenemos expuesto este tronco fósil de Castrillo la Reina bueno se conservan perfectamente todas las estructuras y las vemos al microscopio de este silópalo de lo que era originalmente la roca el silópalo fosilizado y en el museo de salas de los infantes tenemos unos ejemplares de la zona espectaculares de Cicada y de diferentes helechos bueno nos queda muchísimo por hablar podríamos hablar de otros puntos de interés geológico como aquí tenéis Puente Dey el Pozo Azul la Sierra La Tesla el Valle Valdivielso el modelado de la demanda la Peña Carazo pero necesitaríamos mucho más tiempo así que con esto vamos a finalizar aquí la charla os invito a entrar en las diferentes páginas web del IGME que también el Instituto Geológico Minero tiene una web con un visor de puntos de interés geológico en la web del Geoparque y por supuesto en la de la Asociación Geocientífica donde podemos completar esta información así que muchas gracias por la atención y si tienen preguntas estaremos atentos a responderlas de la Asociación Gracias por ver el video. 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 Gracias.